¿Cuánto has estado en el barco? ¿Perdón? Supongo que eres marinero y que por eso usas ese salvavidas. Es un guardacostas. Sam, aquí está el joven al que golpeaste con tu auto ahí afuera. Está bien, gracias a Dios. ¿Qué estaba haciendo un chico de tu edad a media calle? No le hagan caso. Está de mal humor. Sam, deja de jugar con esa cosa y ven a cenar. Veamos, tú ya conoces a Lorraine. Él es Milton, ella es Sally, él es Tony. Y allá adentro del corral se encuentra el bebé, Joey. Ah, tú eres el tío, Joey. Será mejor que te acostumbres al encierro. Sí, a Joey le encanta estar en su corral. Llora cada vez que lo sacamos, así que lo dejamos adentro todo el tiempo. Bueno, Marty, espero que te guste la carne mechada. Mire, señora, yo solo... Siéntate aquí, Marty. Sam, deja de jugar con esa cosa y ven a sentarte a cenar. ¡Ah! Aquí viene. Ahora veremos a Jack y Gleason mientras comemos. ¡Qué bien! ¡Lo lograste! Con todas las venas hechas con macarrones... Es nuestro primer televisor. Papá lo recogió hoy. ¿Tú tienes televisor? Sí, tú sabes que tenemos... ...dos. ¡Ah! Debes ser rico. Cariño, te están engañando. Nadie tiene dos televisores. Si tú haces su tarea de ciencias, ella crecerá sin ser capaz de hablar con personas como el secretario de transporte. Oigan, oigan, ya vi ese programa. Ya lo vi, es clásico. Ahí es cuando Ralph se viste como hombre del espacio. No puede ser que lo hayas visto. Es nuevo. Sí, pero lo vi en una repetición. ¿Qué es repetición? Ya lo sabrás. Sabes, Marty, tú me pareces muy familiar. ¿Conozco a tu madre? Sí, posiblemente sí. Me gustaría llamarla por teléfono. No quiero que se preocupe. No quiero. Quiero decir, no está... No hay nadie en casa. ¿Quieres ayudar, pero no así? Sí. Claro, todo es culpa mía. En vez de mandarte al jardín de niñas, te hubiera puesto... Eh, señora, ¿usted sabe dónde está la calle Riverside? Está al otro lado de la ciudad, una calle después de Maple, en el lado este. Ah, espere, una calle después de Maple. Ahí está la avenida John F. Kennedy. ¿Quién diablos es John F. Kennedy? Eh, mamá. Eh, si los padres de Marty no están en la ciudad, ¿no crees que debería pasar la noche aquí? Después de todo, papá casi lo mata con el auto. No, no. Es cierto, Marty. Deberías pasar la noche aquí. Somos responsables por ti. No, no se preocupe. ¿Y dormir en mi habitación? Disculpe, me tengo que ir. Muchas gracias, estuvo de maravilla. Todos son fantásticos. Los veré después. Mucho después. Es un joven muy extraño, ¿no crees? Es un idiota. Es hereditario. Probablemente sus padres también son idiotas. Lorraine, si alguna vez tienes un hijo que actúe así, te desheredaré.